Anoche tuve un sueño. Soñé que volví a verla, a sentirla, a tocarla. Y no he podido evitar acercarme para volver a verla. Volver a abrazarla. A sentirla. A vivirla. Hay quien dice que nunca deberíamos volver a un lugar donde conseguimos ser inmensamente feliz. Pero qué narices, si no puedo vivir sin ella. Apadrina un sevillano.